Domingo de la semana treinta y dos del Tiempo Ordinario, semana cuatro del Salterio. Dios mío, ven y me auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hacedor de la luz, tú que creaste la que brilla en los días de este suelo, y que mediante sus primeros rayos diste principio al universo entero. Tú que nos ordenaste llamar día al tiempo entre la aurora y el ocaso. Ahora que la noche se aproxima, oye nuestra oración y nuestro llanto. Que cargados con todas nuestras culpas, no perdamos el don de la otra vida, al no pensar en nada duradero, y al continuar pecando todavía. Haz que evitando todo lo dañoso, y acubierto de todo lo perverso, empujemos las puertas celestiales, y arrebatemos el eterno premio. Escucha nuestra voz, piadoso Padre, que junto con tu Hijo Jesucristo, y con el Santo Espíritu Paráclito, reinas y reinarás en todo siglo. Amén. Yo mismo te engendré entre esplendores sagrados antes de la aurora. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo mismo te engendré entre esplendores sagrados antes de la aurora. Aleluya. Dichosos los que tienen hambre y sed de ser justos, porque ellos serán saciados. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante sin falta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor hasta que vea derrotados a sus enemigos. reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante sin falta y alzará la frente con dignidad. El malvado al verlo se irritará. Rechenará los dientes hasta consumirse. La ambición del malvado fracasará. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los que tienen hambre y sed de ser justos, porque ellos serán saciados. Alabada al Señor sus siervos todos, pequeños y grandes. Aleluya. 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 La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alabada al Señor sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabada al Señor sus siervos todos, pequeños y grandes. Aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Vosotros os habéis acercado al monte de Sion, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a la asamblea de los innumerables ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino, al mediador de la nueva alianza, Jesús, y a la aspersión purificadera de una sangre que habla mejor que la de Abel. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. Nuestro Señor es grande y poderoso. Esta pobre viuda ha dado más que todos, porque de su misma pobreza ha dado todo lo que tenía. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta pobre viuda ha dado más que todos, porque de su misma pobreza ha dado todo lo que tenía. Alegrándonos en el Señor, de quien vienen todos los dones, digámosle. Escucha, Señor, nuestra oración. Padre y Señor de todos, que enviaste a tu Hijo al mundo para que tu nombre fuese glorificado desde donde sale el sol hasta el ocaso. Fortalece el testimonio de tu iglesia entre los pueblos. Escucha, Señor, nuestra oración. Haz que seamos dóciles a la predicación de los apóstoles y sumisos a la fe verdadera. Escucha, Señor, nuestra oración. Tú que amas la justicia, haz justicia a los oprimidos. Escucha, Señor, nuestra oración. Libera a los cautivos, abre los ojos al ciego, endereza a los que ya se doblan, guarda a los peregrinos. Escucha, Señor, nuestra oración. Haz que nuestros hermanos, que duermen ya el sueño de la paz, lleguen por tu Hijo a la santa resurrección. Escucha, Señor, nuestra oración. Unidos entre nosotros y con Jesucristo, y dispuestos a perdonarnos siempre unos a otros, dirijamos al Padre nuestra súplica confiada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos libremente cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Señor.